Sigue la sala, su enemigo, para el churre y jugo a San Juan Vamos a bailar, mi gente Levanta la mano, levanta la mano, suena 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 la mano Y nunca pensé que todo terminará, me mantené que el amor me cansará Por tu error, no haberme comprendido Imaginar que yo nunca te amaba Pero ya ves, todo cansa en la vida Eres culpable que todo terminará Yo se confié porque lo demostrabas Pero todas mataron mi cariño Eres culpable que todo terminará Y por tus dudas que de ti me alejara Eres culpable que todo terminará Y por tus dudas que de ti me alejara Levanta la mano, modito, salría Que suene la fama, fama, salría Oye mujer, por tus dudas mi amor Yo de ti no tuve que alejar partida Y esta es una más para tu colección Oye César Galvez ¡Ahí tal, güey! ¡Vamos a Marcella, güey! ¡César Galvez! ¡Eres el nuevo piúre con todo el cariño! ¡Y ahora sí! Mueve cintura, sí, sí Mueve caer, sí, sí Mueve cintura, sí, sí Mueve caer, sí, sí Dejó salido, dejó salido, dejó salido Se haya sido, dejó salido, se haya sido Se las ha ganado Nunca pensé que todo terminará No imaginé que tu amor me cansara Por tu error no haberme comprendido No imaginé que yo nunca te amaba Pero ya ves, todo canse en la vida No es culpable que todo terminara Yo sí cumplí porque lo demostrabas Pero tus dudas mataron mi cariño Voy a echar la mesa Y ahora sí, a recorrer el Perú Eres culpable que todo terminara Y por tus dudas que de ti me alejara Eres culpable que todo terminara Y por tus dudas que de ti me alejara Levanten la mano, cobito, cobito, arriba Y otra mano, cobito, más arriba Oye, es ayer Solo por tus dudas Parales Oye, ya tiene Dime Y ahora sí, ya tiene Y ahora sí, más imparables que nunca Para ti mi amor Tierra Elegancia ¡Oh, bueno! ¡Nada, eBay! ¡Perú, Perú! ¡Sanabano! 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 ¡Radiuñón! ¡Abería que se sienten! ¡Radiuñón! ¡Nas comió a todas! Y ahora cantamos Nunca pensé que todo terminará, no me imaginé que tu amor me cansará Se sufrí por tu error, no haberme comprendido, no me imaginás que yo nunca te amaba Pero ya ves, todo cansa en la vida, eres culpable que todo terminará Yo sí confié, porque lo demostrabas, pero tus dudas mataron mi cariño Eres culpable que todo terminará, y por tus dudas que de ti me alejará Eres culpable que todo terminará, y por tus dudas que de ti me alejará Eres culpable que todo terminará, y por tus dudas que de ti me alejará Eres culpable que todo terminará, y por tus dudas que de ti me alejará Eso, eso, eso sí, así mi amor, así mi amor, así mi amor Y por tus dudas que de ti me alejará, puesободan mi cariño Y por tu realidad que tú no me alejará, y por tumern ti me alejan de ti, de ti me alejará Perú